y él me amenazó, yo tuve yo una revelación donde yo vi tres hombres prietos y me dijeron no te apures, porque tú no tienes cansado, donde quiera que tú llegas tú no alma un lío, y a quien que yo le hago un lío al diablo que Dios reprenda eh, no tapándole nada, porque porque él iba a llevar mi alma a un lugar de tormento y Cristo me libertó, y la mayoría de satanista o de brujo que es libertado, si Dios no la liberta hay cosas que yo he hablado que ellos no lo pueden hablar, tú lo sabías porque en el mundo espiritual tienes reglas te dice te está diciendo que tú traicionas y tú mueres en el instante cuando tú tienes altares, que tú vas a darle comida a los demonios, cuando llega mellizo es como una bendición que llegó a tu casa, escucha, en el mundo espiritual, ellos pueden subir la mesa de los demonios que Dios reprenda, porque son demonios, ellos no son santos, son demonios venían ellos, y ellos podían comer encima, cualquier bicocho que había encima de la mesa, ellos podían comer un chin de cada uno, y el diablo no iba a hacer nada, para el diablo eso era una bendición que yo viniera y comiera junto con ellos, porque en el mundo espiritual hay un secreto fuerte con lo mellizo cuando nace, pero la gente normal que comen de las comidas, de las ofrendas de los demonios, le hacen un lío, mira esos son la gente que los demonios no se lo dan, pero ya los mellos pueden tomar, porque ellos tienen unos demonios que Dios reprenda para los brujos, pero yo entiendo que ellos nacen con un don, un don especial, es un don en el mundo espiritual y los demonios lo persigue por sí, siempre cuando los padres no son cristianos tú no has visto a qué personas que tienen mellos y no le dan hoja a comer Dios le bendiga pueblo del Señor, estamos una vez más, aquí con ustedes entrenando nueva cabina hermano, la gloria del Señor todos saben la tragedia que pudimos tener en días pasados, el agua nos llevó todo, pero eso no nos ha quitado el deseo de nosotros seguir trabajando, esas cámaras que están ahí puestas, era la que estaban allá en mi casa, en el mini estudio que nosotros tenemos, pero para gloria del Señor quedaron vivas, damos gloria al Señor, las demás las llevamos a arreglar y están ahí viendo a ver si pueden resucitar como Lázaro oren los hermanos que están ahí para que así sean, en el nombre poderoso de Jesús y sigamos trayendo un material muy bueno con mejor calidad, ya que tenemos que utilizar estos micrófonos y nos dan un audio tan bueno como el que grabamos con los demás micrófonos pero para gloria del Señor, estamos con esto, hoy tenemos una invitada, el pueblo siempre que ve las entrevistas de mi hermana Marcia se queda ahí pegada hasta el final y yo quiero que todo el que va a ver esta entrevista siempre le pido que ore y ayune pero mayormente en esta, porque ya el nivel de guerra que se arma hermano, con esta entrevista quizás por el por el lugar de donde Dios la sacó es bastante fuerte, así que siempre ore antes de usted ver, porque el nivel de conocimiento es demasiado amplio mi hermana Samarcia, salud de esa audiencia que como siempre se conecta bienvenido una vez más a esta plataforma amén, Dios le bendiga Dios le iguale, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, amén Dios bendiga a mi pastora Dios bendiga también a mi esposo una manera especial, gloria a Dios gloria a Jesús hay un texto bíblico que me encanta y es cuando Jesucristo liberta a aquel hombre que se encontraba en Gadara le dice yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas, Jesucristo le dijo una palabra ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas que el Dios altísimo ha hecho en tu vida gloria a Dios entonces las entrevistas pasadas me han hecho ver las grandes cosas que Dios ha hecho en la vida de Marcia amén porque Dios de verdad que Dios es muy poderoso Dios es grande y cada día más yo le digo al Señor yo digo wow yo no estoy haciendo nada para Dios siento como que no es suficiente no hago nada para Él amén por la grandeza que Dios ha hecho en mi vida y de donde Dios de donde Dios me sacó de donde Dios me miró con ojos de misericordia y me cogió y me limpió por su amor y por su gracia amén gloria a Jesús gloria a Dios padre en esta hora te presentamos esta entrevista toma el control como siempre lo has sabido hacer Señor glorifícate salva las vidas Señor nos cubrimos cubrimos la audiencia cubrimos padre amado lo que están gracias Señor fuera de escenario Señor cubrimos esta audiencia que está acá padre amado en el edificio en el nombre poderoso de Jesús nombre de Jesús gloria a Dios yo pude ver algunos brujos que pudieron refutar no quiero traer muchos detalles sobre esto porque no quiero motivar a los hermanos que vayan allá pero vieron algunos brujos que refutaron la información que se dio en la entrevista pasada sobre el lugar donde usted pudo vivir durante siete días amén quiero decir algo a través de ese tema mira los brujos cual que opinan yo creo si ellos fueran brujos deberían de saber que hay un mundo invisible le dicen muy invisible entonces todos brujos de grande de grande de grande de grande jerarquía saben que hay un mundo invisible que se va por abajo del lago y que el lago es un portal espiritual donde tú vas y aparece en ese mundo amén que pasa ahora que ya Dios me limpió me hizo libre si me meto abajo en el lago yo me ajo pues ya Dios me hizo libre amén porque ir para abajo del agua no era que yo iba así simple ir no eso es algo diabólico esos son los mismos demonios que te piden amén para ir entonces a través de la persona que me dijo entra ahí eso le dicen sus lo donde quiera aun cuando yo estuve como esto estaba lleno de agua eso era un portal cualquier satán ella quería ir para el mundo invisible porque a través del agua se hace un portal para ir entonces cuando yo me vi mire cuando ya yo me metieron ahí yo dije bueno parece que mi vida ahí ya se queda pero no cuando yo entré yo me vi en otro mundo yo desperté en otro mundo ahí andé muchas mujeres bonitas hay hombres hombres bonitos hombres huemosos y ahí también pude entender hay hombres en la tierra que son satanitas y tienen hijos con digo que ellos son demonios aunque se ven bonitas acuérdate que la palabra dice que el diablo se va a vestir de ángel de luz para engañar si fuera posible aun los escogido si no fuera por eso entonces porque la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos él hará descender el fuego de los cielos explícame eso entonces dice que él hará descender el fuego del cielo ve entonces el poder de él es un poder limitado sobre los hijos de Dios pero el poder de él no se le fue quitado y antes de él de él ser diablo él fue ángel primero así es amén y engañó a la tercera parte eso quiere decir que el tipo es un contratador especial él sabe cómo dar detalles para que la gente lo siga sí amén entonces si él engañó la tercera parte quién somos tú y yo porque los ángeles estaban allá arriba y dice que los ángeles no conocían palabras de mentira y él lo pudo engañar a ellos y los ángeles estuvieron allá y vieron toda la maravilla que Dios tiene allá arriba y nosotros nunca estuvimos allá arriba amén entonces satanás tiene un poder ilimitado y el mundo espiritual es es más real que este mundo este mundo es una copia es más real entonces el cristiano la iglesia está peleando con una fuerza diabólica cual el cristiano las iglesias tienen que conocer eso hay personas que no pueden orar que ellos ayunaban y como ellos ayunaban ya no están ayunando así porque porque ellos sienten sienten que que hay una fuerza diabólica y con que la palabra es clara dice que nuestra fuerza no es contra carne nuestra lucha así es nuestra lucha no es contra carne sí pero ajá sino contra principado eh huéster de la tiniebla amén entonces nuestro pleito no es con nuestro hermano ahora bien cuando tuvo un hermano cuando tuvo un hermano que 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 tiene a cristo o tiene un descuido en su vida y el enemigo halló adonde y entró amén y está persiguiendo está diciendo palabras que no se debe de decir porque el mundo espiritual es muy de orden como hasta la palabra que sale de la boca de un cristiano tiene que tener mucho cuidado porque porque el enemigo lleva pendiente todo lo que tú vas a decir amén si no pregúntaselo cuando Dios dice que el ángel Graviel estaba peleando con satana y dice que él no se atrevió a decir palabras de maldición ni de juicio contra él porque porque nosotros no podemos decir cualquiera palabra de soneta que sale de nuestra boca porque inmediatamente que decimos una palabra que no va que no va conforme o si no ofendemos ya abrimos una brecha ahí al enemigo porque el enemigo no duerme y hay una cosa muy fuerte que la mayoría de personas tienen que saber hay personas que maldicen al diablo no cuando y eso es muy peligroso yo he ministrado liberación a personas que han maldecido al diablo y el diablo ha dicho por su boca pero ella me maldice no mira cuando lo maldice ella me tiene odio no ya cuando lo maldice pierde fuerza tú sabes lo que dice la palabra de Dios de cierto de cierto os digo amén aún a tu propio enemigo y cuál es tu enemigo tu hermano Dios mío no es satana dice de cierto de cierto os digo bien dicho tú no lo puedes tener tampoco lo puedes dar ni tampoco puedes estar diciendo palabras como maldiciéndome ya tú pierdes fuerza amén dice que el diablo se reprende en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te reprendo y tiene que salir amén entonces eso la iglesia debe de saberlo mira hubo alguien porque me llamó y me estaba hablando de uno mello que tiene que pasa y él me estaba preguntando yo le dije pronto yo estaré hallando mi hermano Jonathan y estaré explicando que pasa en el mundo espiritual con lo mellizo lo mello tú sabes que cuando los mello van a nacer sea que nace un niño primero o si una niña primero siempre cuando nace la niña primero eso le dicen y si después que nacen los mello nace un niño atrás le dicen porque ellos nacen con un propósito con un don de parte de Dios cual el enemigo lo persigue y si no lo meten a la iglesia el diablo utiliza eso para ellos porque porque los mello ciertamente ellos pueden sanar en el mundo espiritual y también ellos amarran mujeres para que no paran entonces el enemigo persigue eso por eso es que hay demonios que Dios lo reprenda que le dicen bosú que Dios reprenda magasá el que amante al dinero el bosú es es que el que bebe también bebe romo por el oído el bosú le dicen bosú bosú magasá que Dios lo reprenda nos cubrimos con la sangre por los ojos también entonces esos son demonios que son peligrosos que pasa esos niños cuando nacen tienen un don tú no has visto un mello que agarra que agarre el otro mello y el otro mello no puede no puede crecer ni aún se puede casar el otro sí porque ellos nacen con un don espiritualmente y los demonios lo persiguen el mundo espiritual y cuando tú tienes altare que tú vas a darle comida a los demonios cuando llega mellizos es como una bendición que llegó a tu casa escucha en el mundo espiritual ellos pueden subir a la mesa de los demonios que Dios reprenda porque son demonios ellos no son santos son demonios amén lo conozco ahora que son demonios entonces en aquel tiempo le decían le decían misterio o le decían santos no son santos son demonios venían ellos y ellos podían comer encima cualquier bicocho que había encima de la mesa ellos podían comer un chin de cada uno y el diablo no iba a hacer nada para el diablo eso era una bendición que yo viniera y comiera junto con ellos porque en el mundo espiritual hay un secreto fuerte con lo mellizo cuando nacen pero la gente normal que comen de las comidas de las ofrendas de los demonios le hacen un lío hasta por un peso que tú tomes es un lío grave esa es la gente normal bien dicho si los demonios nosotros comíamos nunca nos pasó nada gracias a Dios esos son la gente que los demonios no se lo dan pero ya los mellos pueden tomar porque ellos tienen unos demonios que Dios reprenda para los brujos pero yo entiendo que ellos nacen con un don un don especial es un don en el mundo espiritual y los demonios los persiguen por sí siempre cuando los padres no son cristianos tú no has visto que personas que tienen medio y no le dan hoja a comer no le dan ningún tipo de ensalada de que no comen hoja bien dicho cuando no le dan hoja no están dañados pueden hacer remedio diabólico con demonios que le dicen dosu y también dosu magasá que Dios los reprende en el nombre de esos que son demonios fuertes que están encima de ellos pueden tener vita pueden tener la visión ellos tienen visión espiritualmente y los demonios persiguen eso amén entonces que pasa cuando crecen cuando crecen sin cristo vamos a suponer que el hombre que ellos encuentran sea que el diablo que Dios lo reprenda es que le elige ese marido y el marido utiliza a esta persona para que para hacerle el daño al otro hermano amén y siempre cuando a uno le pasa algo el otro lo siente eso yo he escuchado mucho y también yo lo presiente yo tengo un tío que es mello entonces pero la mella de él murió cuando eran eran bebé o sea nació bien iba bien todo de repente mi abuela me contó mi abuela también partió con el señor me contó que un día fue a ver a la niña y la vio moqueando la vio ya con moca en la boca ya muerta ah es cuando cuando y el tío mío tiene visiones es cristiano ahora pero siempre ha tenido visiones y cosas raras en mi idioma le dicen que su pareja se lo comió porque porque ellos nacen con algo fuerte varón es igual que las siqueñas son los que nacen que tienen de hito aquí conozco a unos cuantos que hay que hay que nacen tienen dos hoyitos y no de cosas eso es cuando coman a su pareja dentro del vientre de su mamá viene siendo tú dices pero como un niño lo hace oye lo que pasa lo que pasa es que hay un demonio en el vientre de la mamá cuando la mamá no es cristiano y no entiende eso que lo reclama y es un demonio peligroso que Dios reprenda amén entonces eso debo que salen de más eran otra persona eso es cuando comen su pareja dentro del vientre le dicen siqueña la siqueña los demonios que Dios reprenda los persigue para que le trabaje para que le sirva por si le caen atrás por si a las siqueñas por eso le dicen las siqueñas porque tienen dedos ahí a menos de tener 5 tienen 10 hay que tienen ahí tienen 12 dedos los demonios persiguen eso entonces que pasa en los días que yo pude durar ahí abajo del agua bien dicho que en ese mundo invisible dicen muy invisible yo pude conocer muchas cosas como los 6 de enero que que el día de los reyes los 21 de enero que es lo que se mueve esa parte que es lo que se mueve los días porque alguien me dio detalles pero no me lo dio amplio ajá mira los grandes brujos satanistas tienen que llevar un listado de cuanta iglesia hicieron corrompirse cuantos evangelistas ellos echaron a pelear entre ellos mismos cuantos evangelistas pusieron que se midiera fuerza y que se cogieran odio entre ellos mismos porque la división no viene de Dios amén el odio el envidia no viene de Dios a donde sale el pleito entre el mano dentro de una iglesia de donde sale Dios fue que enseñó eso no Dios vino a enseñar que los hermanos como tenían que vivir en armonía dice que la iglesia primitiva vivía tenían todo en común bien dicho que ellos no peleaban ni tampoco se mataban ni tampoco se sentían celos uno con el otro amén entonces la división de la iglesia no viene de Dios la división viene del mismo diablo que Dios los reprenda amén entonces ellos tienen que llevar un listado cuántos accidentes provocaron amén cuántas personas fue que murieron cuántos niños cuántos abortos que provocaron lo aborto no es de Dios lo aborto no es de Dios los abortos son provocados por satanistas y brujos sí lo aborto mira los accidentes también sí sí hay accidentes la mayoría de accidentes que pasa son provocados por los demonios que viven bajo del mar le dicen se llama sin bien de eso vive bajo el mar y también vive también por los ríos esa es la sirena verdad ajá también agüetallo yo que Dios reprenda nos cubrimos con la sangre de Cristo vive bajo bajo el agua la diosa del mar vive bajo del agua y cuando se le iba a dar comida agüetallo yo que Dios reprenda junto con su pareja se tenía que preparar un un como le dicen eso en dominicano en forma de un canato grande pero en forma como si fuera una yolita y se le ponía toda la comida ahí cruda para mandárselo y uno tocando al lado del mar una canoa ajá canoa amén entonces que pasa esos demonios que están abajo del mar se ponen con los demás petroces y comienzan a mandar dardo provocados demonios que suben provocados para mandar accidentes para provocar accidentes si tú puedes ver yo no sé si tú viste en un video cuando allí en Haití cuando el presidente no querían que hacían el canal le comenzaron todos los satanitas los brujos se unieron porque cuando se unen los satanitas y los brujos unen fuerza por eso es que ellos mandan división dentro de la iglesia porque cuando la iglesia está dividido se está matando pierde fuerza en el mundo espiritual no tienen fuerza para pelear entonces que pasa los demonios toman fuerza porque ya están debilitados acuérdate que la palabra de Dios dice un pueblo unido jamás será destruido amén entonces ellos se unieron a mandar dardo ellos 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 eso es porque porque el presidente estaba peleando por agua ellos dijeron si el presidente quiere agua vamos a inundarle república dominicana hay lluvia que cae o sea esta lluvia yo dije que no era normal esta lluvia que cayó yo me empato contigo porque yo digo wow en verdad ese joven sabe del mundo espiritual porque hay personas que ellos reprenden pero no saben del mundo espiritual y si no saben del mundo espiritual no pueden reprender ahora bien yo digo que busca un cristiano corriéndole a un demonio si porta al cristo de la gloria amén porque si porta al cristo de la gloria el demonio tiene que correrle a él porque cuando cristo llegaba los demonios se sujetaban y él le decía sal del cuerpo y tenía que salir aleluya amén entonces hay aguas que son provocadas por los mismos satanistas hay rayos que tú escuchas que no son normales y me diría pero sierva y que tanto pues si vámonos por la biblia el diablo habrá descender el fuego del cielo y el mismo jesús cuando iba para donde el demoniado en Gadara dice que se armó una tempestad bastante fuerte y no se prendió ve porque porque sabía que Jesús venía así que cuando el hombre de Dios vas vas a un lugar y los demonios saben que va para este lugar va a tratar de armar tempestades para que porque porque la palabra que carga de parte de Dios gloria a Dios no quiere que llegue para que las almas no se salven para que los que están endemoniados no queden libres o que lo que tú crees tú piensas gloria a Dios mientras tú estás dando la palabra mientras tú estás aquí estos mensajes están llegando gloria a Dios hay almas que están haciendo libertad hay brujas que están soltando los altares y cuando el diablo está viendo eso el diablo no se va a quedar tranquilo porque porque el diablo no quiere que nadie se salve porque el vino a matar a destruir a buscar las armas para llevarlo para la perdición y por eso el diablo se ensaña contra los hombres y contra las mujeres de Dios porque no quiere que la palabra santa se predique gloria a Jesús amén entonces la iglesia tiene que saber estos puntos hay cosas que están pasando en República Dominicana que no es normal lo que pasa es que la bandera Dominicana dice Dios Patria y Libertad el mismo Dios es que tiene República Dominicana por los dardos que están mandando para ser golpeados aquí amén entonces yo había visto un video un hombre que le hizo un llamado al presidente parece que el presidente no hizo caso de que acuérdate que cuando Dios iba a destruir a Ninibel mandó a Jorná le dijo ve proclama que Ninibel será destruido en 40 días y dice que cuando Jorná comenzó a proclamar el rey escuchó que significa el rey en ese tiempo el presidente dice que escuchó mandó que aún los animales la betia niño mujer embarazada todo el mundo que sumillares a Dios y eso lo que Dios hace un llamado que República Dominicana sumille delante de la presencia de Dios porque Cristo viene y dice la palabra que sin paz y sin santidad nadie verás al Señor bendito sea el nombre de Cristo entonces la iglesia tiene que entender que estamos viviendo los tiempos finales y que Cristo viene ya la iglesia tiene que despertar en el sueño profundo que ellos están hay personas que se ponen guapos porque tú le estás tirando los trapitos a Satanás afuera gloria a Dios ¿sabes por qué? porque el único que tiene que estar guapo es el diablo porque el diablo no quiere que ninguna alma se liberte el diablo no quiere que tú gloria a Dios hable esta cosa para que para que el pueblo siga estando ciega amén por eso dijo la palabra que mi pueblo perecieron por falta de conocimiento pero esta vez no se van a perecer por falta de conocimiento porque Dios levantó personas de todos los lados por todo el mundo para que hablara la palabra santa para que le llegare amén por eso dice que los incrédulos Apocalipsis 21 versículo 8 dice los incrédulos los homicida los adulteros los mentirosos los hechiceros los idólatras todo tendrá su parte en el largo que arde fuego y a su bien dicho es que el incrédulo también se va y hay personas que son incrédulos y están dentro de la iglesia no creen se están perdiendo estando dentro de la iglesia se están perdiendo estando en el camino esto es terrible perdiéndose dentro de la iglesia y que hace el diablo el diablo se siente feliz y yo pienso que estamos en la temporada donde más incrédulos hay porque ahora anteriormente habían unos cuantos impíos que hacían burla de las cosas de Dios pero ahora son los mismos cristianos los que están tomando todas esas informaciones incluso he visto gente que ha tomado la gente hablando el lengua y ha puesto eso como burla entonces cuando yo veo eso yo digo wow burladores amadores de sí mismos personas incrédulas personas que están utilizando informaciones para destruir lo que Dios está haciendo gloria allá lo que mencionaste discúlame que te interrumpa y es concerniente al agua que está pasando hoy mismo hoy mismo estaba lloviendo hace un rato estaba lloviendo cada vez que se ha venido a dar las entrevistas cae agua pero fuerte la otra vez cuando estuvimos en el monte hubieron varias veces que cayó agua no pudimos ni grabar la primera vez pero desde que me levanté mi esposo dije esta noche no vamos a dormir yo no dormí tampoco anoche y dije lámeme todo aquí adentro gloria a Dios que no vamos para afuera clamando porque el enemigo no quiere que tú sigas hablando me dijo mi esposo y él me amenazó yo tuve una revelación donde yo vi tres hombres prietos me dijeron no te apure porque tú no tienes cansado donde quiera que tú llegas tú no almo un lío y a quien que yo le hago un lío al diablo que Dios reprenda no tapándole nada porque porque él iba a llevar mi alma a un lugar de tormento y Cristo me libertó y la mayoría de satanista o de brujo que es libertado si Dios no la liberta hay cosas que yo he hablado que ellos no lo pueden hablar tú lo sabías porque en el mundo espiritual tienes regla te dice te está diciendo que tú traicionas y tú mueres en el instante pero yo estaba muerta en los delitos y pecados y Dios me resucitó al traerme a ser una nueva criatura amén entonces Cristo me resucitó resucitó aborto los abortones de Dios tú dirías ¿por qué? ah porque yo cargaba los abortos esos niños se machucan para que pase polvo para que pase trabajo madre que venden a sus hijos madre que hacen cuantas cosas porque por dinero madre gente cristiana que a veces van vecinos a su casa y ellos no saben para qué mira yo voy a hacer un cumpleaños mentira a veces no hay cumpleaños préstenme a tus hijos y es mentira le dice porque yo tengo como una fiesta allá pero para no decirle claro le dice que un cumpleaños haciéndole comida a los demonios buscan todos los niños eso le dicen en mi lenguaje un le hacen chacá tú sabes lo que es chacá chacá es lo que hacen no es como lo hacen los dominicanos yo sé que hay muchos que hacen chacá para comer en casa no es eso lo hacen con maíz también pero compran pata de vaca pata de puerco eso lo vi y lo pican hacen un zancor y todo eso se lo hacen a Zacá que Dios reprenda que Dios lo reprenda nos cubrimos con la sangre de Cristo y que lo que pasa en esa fiesta que cuando le cae arroz a la gente se arma un motín se arman desgracia y matan gente que lo que pasa que con el arroz y otras cosas eso lo hacen yo digo la fiesta que ellos hacen con ese tipo de descripción oye lo que pasa donde hay comelona donde hay comelones de los demonios es que los demonios en verdad no comen comida verdad ellos vienen a fingirle a uno dime algo en el infierno hay comida ya en el infierno hay cosas ya no ellos lo que se alimentan es con sangre carne humana tú no ves que cuando ya el demonio está pidiendo una vaca ya pasó eso a otro nivel es porque está pidiendo gente porque tú tienes que tener los cuartos para comprar una vaca y si tú no tienes cuartos para comprar una vaca lamentablemente tú vas a hacer la vaca porque te va a comer ah no eso no es bíblico como que dice ella 66 se dará cuenta ya lo que dice dice que sacrifica bueyes como si sacrificara un hombre te lo dice la biblia en dice ella 66 mira había un brujo que se llamaba se llamaba Vitario ya estaba muerto vivía en Palo Bonito es familia de una tía mía la tía mía yo voy a reservarme su nombre porque todavía ella no está ella es mambosa él fue para Haití y trajo un demonio que se llamaba Panaguen para que porque cuando buscaba demonio para allá para Haití para ligarlo con lo que tenía acuérdate que de parte de madre son 34 legiones de demonios y de parte de padre son 34 súmalo ahí y aparte los que tú recoges entonces cuando tú estás trabajando para que tú veas que el diablo que el diablo es tan mentiroso que Dios lo reprenda cuando tú lo estás sirviendo tú no lo liga tú pasas proceso te ponías paso un proceso y tú tienes que aguantar hasta que ellos quieran para que para ellos darte dinero también tú pasas trabajo también tú pasas necesidad también entonces hay muchos que se desesperan y ellos agarran van y compran otro para poder ligarla cuando lo liga ese demonio demasiado para ellos lo comió Vitalio un se lo come ajá un priché que estaba haciendo mi abuela el que Dios lo reprenda el demonio vino para comelo entre medio ahí del priché y estaba haciendo como una vaca ya para devolverse una vaca y mi abuela no era muchacho mi abuela dijo cuidado usted va a esperar cuando él termina de hacer ese priché aquí no aquí nadie se va a volver vaca y cuando se acabó el priché después del priché que se acabó nada más le dieron siete días murió porque el diablo no está relajando con nadie el diablo sabe quién es quién aquí el diablo sabe quién es cristiano y quién no es cristiano aquí no puede venir nadie hace mueca porque el diablo conoce tú te puedes hacer mueca a ti mismo pero a Dios no ni tampoco al diablo que Dios lo reprenda él sabe cuál es el verdadero cristiano él sabe cuál es tú vivir diariamente entonces yo estoy viendo que hay muchos cristianos que están haciendo el trabajo del diablo que Dios reprenda muchos cristianos están haciendo el trabajo del diablo ya el diablo tiene que estar diciendo yo voy a descansar un poquito aquí porque ya este trabajo ellos lo están haciendo por mí es que se están matando es que se están dividiendo y Cristo viene varón es que se están comiendo uno con el otro la palabra de Dios dice en los últimos tiempos se levantarán falso profeta falso Cristo hombre engañadores hombre amadores a sí mismos burladores de la palabra oye oye falso pero no los hijos de Dios o la Biblia dijo que los escogidos se iban a levantar así nunca entonces cuando tú ves ciertas cosas pasando tú dices ve acá pero estás haciendo el trabajo del diablo que Dios lo reprenda el apóstol Pablo se llamaba Saulo cuando Saulo no tenía Cristo ¿qué hacía Saulo? Saulo perseguía la iglesia eso yo hacía cuando yo estaba afuera en el mundo entonces cuando una gente persigue a otro no tiene a Dios está haciendo el trabajo del diablo claro aún sabiendo la debilidad de otros aún sabiendo el pecado de otros oye escúcheme si yo sé tu pecado mi deber es llamarte a ti aconsejarte para que tú te apartes de tu pecado ahora bien si tú no escuchas y tú quieres seguir pecando yo voy a buscar dos testigos gente con sabiduría gente capacitado porque Dios no va a revelar gente mentirosa gente es hablador yo voy a buscar gente capacitado y lo voy a llamar como testigo y si así tú no oyes entonces el pastor te tiene que sentar y tiene que reunir la diaconisa diácono los líderes que están ahí para que para que tú escuches y si así tú no escuchas te tienen que tener como publicano impío porque porque tú no escuchas pero a mí no me dicen que tengo que agarrar un coso y no la ropa sucia donde se lava afuera en la casa Dios mío entonces hay muchos que están haciendo el trabajo de qué el trabajo de Satanás mi hermano Cristo viene es tiempo es tiempo para que la iglesia dispierta y entiende ya que ya Cristo viene esos pleitos entre vosotros de dónde salió a dónde ellos lo aprendieron de Cristo fue que lo aprendieron Cristo fue que cuando tú persigues a otro por algo que hizo o por algo que cometió tú también te expones a ser tentado también por lo mismo y puedes caer también en la misma desgracia entonces es algo fuerte por eso el perseguir nunca es bueno ahora tú dice la palabra que si tú encontraste a tu hermano una falta restaurarle con espíritu de mansedumbre teniendo también en cuenta que tú también puedes ser tentado en poca palabra que tú trates de restaurar a tu hermano porque tú te lo puedes ganar imagínate tú que tú persiguiendo a una persona que cayó tú lo perseguiste y lo perseguiste esa persona se descarrió ¿qué tú haces? no, esa sangre cae y dice la palabra de Dios que hay del que haga caer uno de los pequeñitos porque Dios sabe lo que está haciendo con esa persona ahora bien ¿a dónde ellos agarraron ese pedazo de la biblia? ¿a dónde fue que ellos lo pusieron? y también donde dice que Dios no quiere juez dentro de su pueblo ni quiere abogado ¿qué te está diciendo que Dios no te llamó como juez? que el único juez se llama Jehová de Nazaret el rey de reyes dice que si tú eres espiritual si yo soy espiritual y tú eres débil yo tengo que restaurarte a ti bíblicamente lo dice la biblia entonces yo quiero saber ¿dónde agarraron agarraron ese pedazo? ¿a dónde fue que lo pusieron? porque son 10 mandamientos y tenemos que vivirla toda no es 5, no ni 3 es muy bueno que yo te quiera poner la palabra a ti pero que yo no la aplique a mi vida ok en el satanismo amada o en la brujería cuando una persona metía discordia o trabajaba con estas cosas ¿era fácil un satanista comérselo? oh claro eso tú no tienes ni que preguntarlo porque la discordia ¿de dónde viene? ¿viene de Dios? no viene del diablo las habladorías los chismes los persecuciones ¿de dónde viene? ¿viene de Dios? ¿quién perseguía a Jesús hasta llevarlo a la cruz del Calvario por nosotros por nuestro pecado? ¿quién fue? el diablo entonces ¿de dónde viene eso? ¿de Dios? no viene del diablo que Dios los reprenda muchos lo quieren maquillar ya no viene del diablo el que persiga a su hermano viene del diablo no viene de Dios el que tiene a Dios no persigue a nadie el que tiene a Dios es que no tienes tiempo para eso los llamados que tienen llamados profetas apótoles no tienen tiempo para eso porque están orando están clamando están gimiendo no tienen tiempo el hombre de Dios no puede estar metido en casa por casa y estos youtubers ahora amada que han salido porque están un poquito fuertes pues están ahora buscando comproversia hay algunos que están organizando mira yo te voy a tirar un video voy a hacer así 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 voy a hablar esto para que entonces tú me respondas entonces ¿qué usted piensa de eso? no 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 tienen que arrepentirse cómo así que el otro va a decir si usted me invita yo vengo usted no tiene que decirme de qué yo tengo que hablar el que tiene que darme la palabra a mí es Jehová amén entonces no 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 lo que tienen que arrepentirse nuevamente porque necesitan de Dios y tienen una alma que salvar porque el dinero la fama todo se va a quedar con el anticristo todo se va a quemar dice donde está tu corazón ahí está tu tesoro siempre el bucó el trono se sintió grande fue satanás entonces usted no me puede decir a mí yo soy profeta el que tiene que darme este testimonio es Jehová porque el mismo Dios dará este testimonio y dirá quién tú eres tu fruto va a decir quién tú eres por tu fruto te conoceremos te va a decir quién tú eres en verdad una pregunta en algún momento ustedes llegaron a comer a un pastor o un evangélico que le gustaba chismear o que le gustaba hablar mentira o hacer cosas en oculto que si en algún tiempo tú sabes cuántos pastores que están en Haití cómo tú sabes cuántos evangelistas supuestos evangelistas que están en Haití trabajando en Haití varón dile a Dios ¿por qué viajaron? ¿eh? o los brujos se los llevaron no, no, no mataron y están levantados para su familia están muertos están allí trabajando por charlatán y sinvergüenzo ¿cómo así? están trabajando por charlatán y sinvergüenzo aquí la única persona que no se puede tocar son los hijos de Dios son oye yo veo unos grupos de cristianos ya usted me asustó amada ahí ¿a qué? ¿a qué no cojan para Haití? para allá a predicar que vayan a hacer su payecería para Haití ¿por qué no van a hacerlo para allá para Haití? porque en Haití no se juega ¿no? en Haití con que tú eres cristiano eres sí o no no eres porque el que no es cristiano que vive en Haití usted tiene que tener el diablo contigo que Dios te reprenda o eres diablo también o no lo eres había un cosa que se dice en el satanismo que Dios que Dios reprenda así que si tú eres cristiano eres cristiano o no eres cristiano pero tienes que definirte lo que tú eres el apóstol Pablo un momento terminado reprendió a Pedro Pedro dígame dime define dime quién tú eres con qué tú estás tú estás con Cristo o estás con el diablo aquí no se puede andar en las dos aguas la palabra de Dios dice una fuente no puede dar dos aguas o lo da dulce o lo da amarga pero tú nunca vas a ver una llave dando dos aguas así es tú vas a ver una llave dando amarga y también dulce Amada pero explíqueme eso porque eso está duro para poderlo digerir que hay pastores sí en Haití trabajando sí pastores sí que yo usted llegó a verlo no pero a palparlo libreme Jehová hablaste algo que yo no sé hay un lugar que le dicen la motay a tiboní o zonglé yo andado yo conoco eh la motay a tiboní conoco eh un lugar que le dicen en eh allá eh que a donde tú le de una galleta a una gente ya ellos caminan para que tú le de nada dame una galleta de lugares que yo andado para allá para Haití tú saben qué en la brujería manito así el diablo me tenía aquí yo lo que duraba casi era 15 días cada 15 días yo me iba mi mamá decía Dios mío solo cuídala y ella no era cristiana yo llegué a ver pastores cuando lo están llevando y tú sabes lo que hacía cuando el día el día le dicen el alpa en mi idioma le dice cuando el día te está cuando el alpa te ve encontrar fuera para que nadie te vea abren una mata grande de árbol tiene que ser grande un árbol sí y meten la gente ahí adentro y lo guardan ahí mimito adentro un árbol porque todos los árboles tienen su nombre sí o sea que los brujos andaban con el alma agarrada el alma cuando el alpa iba a salir abrían la mata como una casa y lo metían ahí adentro un árbol grande con oración diabólica pregúntale mire dile señor por favor porque Dios revela y habla dime si lo que está diciendo esta sierva sí es verdad líbreme Dios hablar de algo que yo no he vivido dice la palabra de lo que sabemos hablamos y lo que vivimos testificamos entonces yo llego a ver pastores que llevaban ahí amarrados y lo metían ahí pastores no amarrados no que te están trabajando allá en Haití que Dios que me dé orden para decir mira lleva ven vámonos para que tú lo veas están trabajando están allá trabajando porque son pastores que estaban mal tenían doble vida pastores que eran chimosos pastores que no guardaban secreto a sus miembros pastores que en la iglesia eran santos pero en su casa peleaban con su mujer maldecían decían mala palabra en su hogar ay santo pastores que andan en medio al revés un pie un pie aquí un pie allí es los dos pies no es uno es los dos que tienen que estar ahí no es uno afuera y el otro adentro no es los dos evangelistas que tú lo ves predicando pero viven con prostituta están mal tienen doble mujeres tienen dos y tres mujeres son adúlteros son formicarios son mentirosos son engañadores son ladrones a eso es fácil el diablo se lo puede comer ay pero cuántas veces que te lo voy a decir cómo eso es fácil pero es una vainita fácil 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 para sataná pero cualquier entonces se lo pueden comer porque aquí en la iglesia de jesucristo hay muchas cosas que uno ve a diablo es que hay muchas cosas que estén secretas cual tú no conoces por eso Dios le dijo a este hombre clama a mí y yo te mostraré cosas ocultas y secretas cual tú no conoces hay gente que están en la iglesia que tienen que definirse que tienen que decir con quién ellos están si están con Dios no están con Dios porque esto no es un relajo esto no es un juego Cristo viene mi hermano Cristo viene por un pueblo santo sin manchas sin arrugas y sin paz sin santidad nadie verá a Dios aquí todos vosotros pecamos a diario dice la palabra si decimos que no pecamos nos hacemos mentirosos pero nos humillamos y reconocemos a diario tratamos de vivir las palabras aún con debilidades señor mira mi debilidad esa es la parte porque yo veo el arrepentimiento hay gente que no son arrepentidos que son practicantes del pecado no oye practicantes no son hermanitos del pecado son cuñajitos del pecado son papás del pecado son mamás del pecado ellos lo fabrican cuando no hay si entonces esa gente así no lo ponga no lo ponga en lista como cristiano porque en la lista de Dios no está en la lista de Dios ya su nombre está borrado no está es bíblicamente que dice la palabra hay personas que yo he visto personas diciéndolo tú te vas a perder y es que se va a perder ellos pero cuando viene a ver esa persona que tú dices que se va a perder usted Dios usted sabe quién se va a salvar quién se va a perder esa persona que usted dice que se va a perder cuando se está humillando y está diciendo señor cámbiame restáurame sumilla y tú que estás diciendo que se va a perder es altanero no sumilla y se cree que no tiene pecado pues más que los ángeles porque hubieron unos ángeles que vinieron a la tierra y dice que ellos pecaron todos y engendraron que demonios y que somos tú y yo aquí lo que manda es una consagración con Dios una comunión una relación con tu padre contante la oración no descuidarte de la oración y de los ayunos el diablo no respeta moño largo perdón moño duro ni falda larga y hay que metirse con pudor y modestia pero no lo respeta no no te creas de que porque ah no yo me pongo una falda larga me pongo esto largo y ya mi moño duro y que ya el diablo me va a respetar no eso no es así el diablo respeta un hombre con identidad un hombre que enverdadamente anda en consagración un hombre enverdadamente que ama a Dios un hombre enverdadamente que está siguiendo el camino con debilidades con pruebas pero dice señor ayúdame porque no quiero fallar y su camino está bien delante de Dios en qué manera diciendo que aunque tú peques tú dices señor yo pequé señor perdóname porque yo miro un hermano mal o si no ofende un hermano con una palabra el diablo te respeta tu integridad con el señor eso es lo que el diablo respeta la integridad si fuera por ropa los católicos totan en el cielo ya tanto para el cielo los satanistas tanto para el cielo pero la ropa es un complemento también oye la mujer tiene que vestir con pudor y modestia hay que vestirse no digo que no hay que vestirse pero escúcheme entonces si fuera por eso me ha metido muchas cosas también en la iglesia si mírame si no fuera por eso escúcheme bien Jonathan yo te estoy hablando de algo que yo sé te voy a decir por qué yo vengo para la gloria y honra del señor Dios me libertó y me da vergüenza lo que pasa es que yo lo hablo porque ya Dios me manda a abrir los problemas a mí no me da gozo hablar de eso de adonde yo vengo del satanismo yo lo que más veía ropa larga y ropa ancha o sea los satanistas visten con ropa larga pero tú no te puedes sentar en la mesa de los demonios a trabajar en cuero porque ellos a mí están aqueados Dios tú tienes que vestirte de ropa tú tenías que vestirte de ropa por eso cuando Dios me salió al encuentro Dios tuvo que tratar conmigo y hacerme entender que los demonios emiten a Dios amén entonces la mujer de Dios sí se tiene que vestir con pudor y modestia entonces por eso es que a los demonios le agrada mucho a las mujeres que usan falda larga la busca mucho y la asunzaca mucho para que suelten eso oye porque los demonios la atacan cuando la mujer tiene integridad cuando la mujer es una mujer que se guarda no es chimosa no es pretendosa no es malcrier en la casa con el esposo porque hay mucha cacata sí hay que decirlo claro claro porque yo viví ese proceso yo no vengo a pintarle aquí una palomita santa no yo no fui santa me está escuchando yo también fui una cacata pero yo estaba en un proceso de liberación y Dios tuve que entenderme no así no es tú me está escuchando cuando te están diciendo cacata cacata con el marido que se sienten hombrecitos tú me está escuchando son fuertes también como hay muchos hombres que son machistas cuando la mujer es una mujer que reconoce sus errores y trata de caminar correctamente queriendo agradándole a Dios ya no lo puede tocar no y dite para Dios porque hay siervas que si se ponen la falda larga pero se lo tienen en el cuerpo y ellos buscan una blusita para que se vea como yo me veo mira como yo me veo palucilo cuando vaya para que el hermano ay no para que vea que yo soy una sierva linda pero si yo soy linda yo soy linda por mi esposo mi esposo se llama Wilson Lene François que será lo que tiene el negro amén no porque si soy bonita yo soy bonita para mi esposo hay muchos no porque hay personas que se ponen la ropa para seducir a otros tú lo sabías tú me estás escuchando entonces hay que vestir para Dios vestir como una mujer de Dios amén teniendo en punto que usted tiene que consagrarse por dentro porque hay muchas cacomas la dos van juntas la dos van juntas entonces dice que el mismo que limpió el de adentro va a limpiar el de afuera no me venga a decir a mí que Dios te limpió por dentro y afuera tú estás sucio no él dice que el mismo que limpia el vaso por dentro va a limpiar el de afuera entonces Dios limpia por completo él no hace por mitad Dios lo termina Dios no es un Dios de mitad Dios termina lo que él comienza lo que Dios promete él lo cumple si Dios dice que es negro varón puede venir el que venga decirte que es blanco mire ya Dios te dijo usted que es negro porque el profeta joven Dios le dijo no coma ni beba porque había un profeta que era ya viejo vino y Dios me dijo a mí y Dios me salió al encuentro mire varón ten cuidado Dios me dijo a mí que usted puede comer y beber no Dios te dijo a ti si Dios te dijo no coma ni beba entonces tiene que esperar que Dios te hable a ti primero puede venir el que venga pan de ti porque cuando Dios te da una profecía te viene a confirmar si no pregúntaselo al mismo profeta que cuando él estaba ciego que Dios iba a mandar a Ananí a sanarlo Dios le reveló a él estando ciego viene un profeta así 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 cuando él vino ya era confirmación que Dios viene a confirmar porque a través de tu relación con Dios es que Dios va a hablar contigo porque Dios habla ahora Dios lo que no habla todo el tiempo no de que todos los días Dios hablando Dios no es hablador no Dios no es hablador yo no cojo eso en la mano de nadie porque Dios no habla todos los días no los mismos profetas decían que ellos iban y se encerraban a buscar una palabra a hablar con el padre a buscar una palabra de reino para que el padre se lo revelara para que el padre se lo daba y ellos bajaban a llevar esa palabra Moisés tuvo que subir para que el padre le diera los 10 mandamientos y el poder escribirlo amén entonces hay muchas cosas que Dios dijo Dios está callado yo 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 coloco usted dijo hace un rato yo estoy un poquito turbado y yo sé que la audiencia también está igual que yo usted mencionó que las personas muchas veces la llevaban ya para entregarla a Haití cuando le daba el día cuando iba llegando el día ustedes la metían en un árbol dentro de un árbol quiero saber esto porque todavía esto no se ha descodificado y todavía esto no se ha hablado hubo una persona que pasó por la plataforma que él testificaba que habían veces que personas hacían compromiso con el diablo entonces la persona muchas veces estaba hablando con otra en un lugar en un sitio y él lo que agarraba como él tenía como una soga en el mundo espiritual y él se la tiraba a la persona y agarraba y amarraba la persona caía muerta en un lugar pero mientras él iba con el arma amarrada en un lado mi pregunta es la siguiente ¿cómo ustedes por ejemplo ya una persona no cumplió con un compromiso con el diablo ¿cómo ustedes le sacaban el alma a esa persona? ¿cómo ustedes sacaban o cómo ustedes separaban el alma del cuerpo de esa persona y cómo ustedes la llevaban directamente para llevarse ya sea al brujo al demonio o prácticamente a el tío yo te voy a explicar eso pero no te voy a explicar con detalle porque hay muchos brujos ahí y hay muchos también que no son cristianos y hay muchos también que son cristianos que practican la hechicería entonces no voy a dar explicación para qué porque no vine a enseñar yo vine a buscar al pecador a llamar al arrepentimiento amén mira cuando la persona se iba le mandaban una brujería para matarlo se hacía compromiso porque tú tienes que estar a todo a todo tú tienes que ser culpable tienen que hallarte culpable porque hay un juicio espiritual entonces tú a ti te tienen que hallar culpable entonces cuando van y te matan por lo que sea que tú le hiciste a esa persona entonces cuando ya la familia te puede ver ahí enfermo pero ya tu verdadero alma no te encimetí ¿qué pasa? ya está en la casa del brujo allá y es que mandaban dos muertos dos muertos le decían de zombi o sea dos muertos estaban dentro de tu cuerpo mientras tu arma estaba secuestrada no, 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 no mandan dos muertos dos muertos de zombi en la casa está ahí tú no lo ves ni yo tampoco pero el que está ahí enfermo tú le ves míralo ahí míralo ahí es que le mandaron muertos no es demonios es que muertos que le mandaron amén entonces cuando está diciendo míralo ahí míralo ahí y tú lo veas así ya pelear ya su verdadero espíritu no te encima ve tan del brujo pero entonces si hay un cristiano ahí que un hombre de Dios Dios le revela comienza a orar tú sabes qué pasa en el mundo espiritual mientras el cristiano está orando Dios manda un ángel fuego en el altar a librar esa alma y el alma vuelve al cuerpo así es que pasa el aso espiritual que están hablando no es espiritual sino es que lo hacen espiritual te voy a decir es una soga con un palito que se prepara eso lo usan hasta en los agases hasta para lanzar las reinas y también lo macho entonces como es espiritual hay personas que pueden estar ahí y tú no lo ves eso es con oración diabólica satánica pero si yo te decía Jonathan el mundo espiritual es más real que este mundo es una copia Jonathan es una copia que estamos viviendo puede haber gente que está ahí y tú no lo ves si Dios no te abre lo sos espiritual tú no has visto cristiano tú no has visto cristiano y dice aquí hay alguien y dicen que está loco loco si puede haber personas y tú no lo ves y está con oración diabólica entonces ellos vienen invisiblemente invisiblemente mandan dos muertos y toman eso y se lo lleva al brujo el brujo está allí trabajando porque el brujo tiene que estar encima del trabajo ahí trabajan entonces hay una mujer le dice mal feste los mal feste son los que trabajan con los brujos eso que le dicen satanista o satanista eso le dicen mal feste los mal feste no se bañan casi los mal feste más le gustan andar en cuero y de calzo hasta sin poloche o sea parecen locos en la calle parecen locos pero no son locos tú no viste viejito de su casa tú le gusta estar más sin poloche y de calzo más de calzo los zapatos ellos lo amarran y se le enganchan ahí esos son mal feste entonces los brujos mandan eso entonces cuando que es la noche van para el cementerio donde lo entierran y mandan a buscarlo a levantarlo el cuerpo para unirlo a hacer una sola con el alma ponerlo a trabajar darle comida sin sal por lo que hizo y si yo te decía si es evangelista falso evangelista falso profeta en aquel lado suben un altar piensan que eso es juego entonces ellos ofenden a una persona dinar que está ahí mira hubo una vez hubo un predicador que estaba predicando en el monte de jurarín yo estaba ahí y mi mami estaba ahí todavía mi mami no era cristiana y el predicador llamó a mi mamá al arrepentimiento porque hay predicadores que son falsos los llamó al arrepentimiento y mi mami dijo no yo ahora no yo estoy orándole a Dios ahora no y el predicador la quiso ofender le dijo pero doña pero tú una vieja ya usted tiene ya es que hace convertible que es usted porque Cristo es más bueno que tú y más cosas que tú mi mami le dijo tú no eres cristiano sin saber que mi mami está ahí en demonios con todos los demonios encima en ese tiempo ahí mi mami tú la ves así mi mami óyeme ella es nueva está ahí ya tiene va para dos años ya cristiana y así como tú la ves tiene visión llega delante de ti y te dice si tú eres cristiano si tú no eres cristiano wow la gloria sea de Dios ¿por qué? porque mi mami viene tú de una raíz cualquiera cosa que a la demonios sea que le gusta dice mire cuidado con eso mira esto no porque tú sabes que los demonios le gusta eso amén entonces ¿qué pasa? ese predicador mi mami le dijo tú lo ves mira cómo están lanzando con él y ella estaba en pía le dijo ese no es cristiano ese no tiene a Dios por ningún lado ve porque los demonios los satanistas saben conoce quién es quién y saben quién es quién conoce quién es cristiano y quién no es cristiano saben los demonios conocen ellos saben porque el demonio desde que Cristo venía provocó una tormenta sabía quién venía porque el demonio le dijo al hombre yo conozco a Pablo y también a Jesús y tú dime quién tú eres bien dicho que a ese no le tenía miedo porque no lo conseguía dime tú quién tú eres porque no tenía identidad en el mundo espiritual los evangelistas llamados eso oye eso es algo que se ve de lejos eso es algo míreme yo digo que Dios me dejó con esa misma visión y eso eso era tremendo porque los hijos de Esteban eran hijos de sacerdotes el problema no era que no hubiese autoridad o no porque Mateo también revela que había algunos que le dirán pero señor en tu nombre profetizamos echamos fuera demonios y él le diera apartado de mí nunca los conocí pero eso en específico al ser hijos de sacerdotes ellos querían experimentar lo que experimentaban los discípulos para ellos cogerse la gloria y decir nosotros también podemos entonces por eso fue que los demonios le avergonzaron a ella porque lo que ellos querían era exhibicionismo ellos también lo pudieran hacer y que no importa que los demás lo hagan nosotros también lo podemos hacer Jonathan yo te voy a decir algo aquí porque Dios me lo trajo porque yo no hablo nada que Dios no me recuerde me dice hábleme de esto cuando tú ves que yo abro mi boca hablo algo Dios me dice hábleme de esto Jonathan hay libros que son hechos en el mundo invisible dice para llevarlo a la iglesia para dividir la iglesia preparado para eso lo confunde ahí demonios que están preparados capacitados para confundir cristianos con la misma biblia para traer confusión tú no has visto cristianos que caen en la confusión con la misma biblia demonios de confusión demonios errante Jonathan el que usa maquillaje el que usa uña potiza pantalón prenda Jonathan lamentablemente decirle a esa gente que tienen que devolverse ¿cómo así amado? porque son demonios y errante tú lo ves aquí pero ya su alma se está perdiendo por eso que Dios hace el llamado para que despierte Jonathan todo eso viene del mundo del mundo invisible para corromper todo eso te lo veía ya yo te estoy hablando porque yo lo vi yo te estoy hablando de algo que yo sé de algo donde hay una mesa que se reúnen todos los demonios dando detalles mira tú vas ahí así hasta la iglesia tú vas a aceptar el trabajo y tú vas a aceptar el trabajo los demonios son enviados tú ves este año que entra 2024 el demonio principado que había para el 2023 ya no va a estar he cambiado viene otro peor si es así lo cambian todos los pero explíqueme todo el detalle de la uña amada también porque está un poquito los demonios se reúnen para hablar de la uña dicen que metan eso en la iglesia mete si entra la potasía dentro de la iglesia eso que muchos patrón dicen eso no es nada eso sale de la boca de sataná ponle para que ellos vean que eso no es nada métele el pantalón métele los moños potizos los moños potizos también los moños potizos si los moños potizos me dedico como que no amada no los moños potizos no Dios hizo la mujer natural yo te hizo con los moños si está en corto tú no eres lo mío está cortitito a ver me quedé con ella porque eso fue que Dios me dio es natural Dios quiere la mujer natural entonces pero es difícil entonces servirle a Dios amada difícil claro difícil porque hay mujeres que están ahí que están luchando más difícil es caer allí con uñas con pantalón tú quítate el pantalón después ya tú tenías tu pantalón que te gusta mire o ponerte trenza o lo que sea yo le voy a ser sincero aquí que hay mujeres que no tienen cabello que están caras una peluca que se ponga no yo le voy a ser sincero que nadie tú has visto demonios versebú echando fuera versebú nunca tú lo has visto entonces no me venga una gente con una uña de largo así y que de cosas así di que cosas no ah tú tú estás echando fuera pero usted no va para el cielo lamentablemente usted no puede pero hay gente que lo usa moderado solamente se cuenta la uña y se la pinta Jonathan de cualquiera manera es malo pero hay gente que tiene la uña negra no Jonathan es malo eso está en el mundo invisible hecho en el mundo invisible hay modista modista de ropa modista hay moda que está entrando en la iglesia los cristianos todas las modas que ven ellos lo quieren hay moda que tú ves mira hay personas que cosen y hacen pato para que su moda de su ropa se venda entonces en el mundo invisible hay modita que preparan ropa especialmente para que a los cristianos les gusta como esa farda pega aquí y que son media sirena tú no lo veías por ahí que son media sirena aquí eso viene del mundo invisible para corrompir hay mucha moda que vienen del mundo invisible ay papa para que para corrompir la iglesia porque el propósito del diablo es que tú no vayas al cielo tú y yo que no nos salvemos él no quiere la salvación oye el diablo no quiere que nadie se salve porque él sabe que lo que él perdió es el propósito mira el trabajo él no duerme él no descansa él no se baña usted me dijo algo amada que me dejó un poquito impactado y es que allá en aquel lugar usted vio demonios con frenillo explíqueme un poquito sobre eso mire yo no quería tocar ese tema ese tema un poquito fuerte pero como tú me lo mencionaste yo lo voy a tocar yo sé que mucha gente va a decir mira ahora con qué vino ah no yo te voy a decir la verdad Jesús le dijo a los farisó a los escribas a los hipócritas le dijo yo hablo la verdad ustedes no me creen más si viene uno hablando mentira ese es ustedes lo creen porque a ustedes les gusta la palabra que va conforme a su carne les gusta la palabra que se lo amanecen pero mientras la palabra lo reprende como el muchacho rico señor todo eso yo he hecho pero falta algo de tu haces que vende los bienes tuyos y regaláselo a los a los pobres que hizo se encacató porque se encacató porque la palabra le llegó ahora yo te voy a decir algo en mi punto de vista por eso que yo no hablaba de eso mejor me quedaba callar y un día yo dije señor yo lo aprientaba a ver si es que yo me quedé frustrado con tantas cosas que yo vi los demonios en menos de frenillos todos sus dientes son de oro y flate en forma así lo vi abajo entonces esa moda lo utilizan lo mandan para que lo pongan eso se llama sin bien de eso lo sin vi abajo de agua es que usan todo eso para atraer corrupción moda porque eso es llamativo ahora bien hay otra gente que eso lo ponen para arreglar los dientes hay otro que se lo ponen para moda para llamar la atención tú no ves cuando una mujer se lo pone hasta se le cambió el labio como se ve más bonita hasta cuando se ríe así que Dios reprende en el nombre de Jesús se ve hermoso y el hombre como que le gusta tú no ves que hombre que le gusta ver a la mujer con frenillos y hay mujeres que lo ponen apresamente para conquistar a hombres varón hay mujeres que lo ponen apresamente para conquistar a hombres por cuando se ríe porque le hace ver la boquita como más bonita como más gordita y yo entonces como yo dije bueno señor puede ser que soy yo que estoy mal padre al ver tanta cosa en ese mundo que yo viví yo voy a intentar ponerme una que era lo que yo intenté si yo fui me puse una de lujo si Jonathan y me quedó bonito si lo puse como como rosadito así si y me hizo ver como la boquita bonita y yo me miraba así en el espejo yo le dije ah no pues yo estoy hermosa y yo me sonreía así pero Dios mío yo soy una negrita bonita pero para mi esposo amén entonces ¿sabes qué? yo dije no pero entonces cuando yo salí para fuera yo me sentía como reprendía yo tenía vergüenza de reírme yo decía ay Dios mío ¿qué es lo que me está pasando? yo me sentía como mal yo le dije ay Dios mío yo me fui ahora estaba en buen puerto estaba bien puesta yo lo puse para lujo estoy diciendo que a veces yo le gustó más a mi esposo oye yo me lo puse para lujo y y yo me sentía mal pero yo me fui ahora y cuando yo estoy orando le dije Señor yo sé que yo vi todo esto pero yo veo cristiano que lo pone y yo no quiero venir a juzgar a nadie entonces puede ser porque yo viví tantas cosas y como los demonios te invitan a ti cuando viene a ver allá en el cielo los ángeles tienen frenillos no yo dije así no porque yo soy sincera esa es la realidad yo dije cuando viene a ver allá en el cielo los ángeles tienen frenillos y yo no sé porque los demonios imitan todo entonces por eso yo me puse Dios mío pero si es mal Dios mío y si tú no quieres que yo lo tenga padre ¿sabes que orando? se me quedaron los frenillos en la cama y me cayeron sentí a alguien que metió la mano como que me lo despegó así de la boca y cuando me quitó eso yo sentí como una liberación inmediatamente como si yo me hubiera puesto una carga Dios mío y me lo quitó yo lloré le dije Dios perdóname yo no hablo de eso porque hay muchos cristianos que tienen su frenillo para arreglarse los dientes tú me entendiste y ellos se lo ponen y hay muchos también que se lo ponen para lujo para que se vean bien la boquita para que vean que tiene una boquita chula así meto con una boquita para que lo vean quieren enamorar ajá entonces tienen enamorado para que lo vean bonito y ellos se lo ponen hay que lo ponen con su intención entonces detrás de eso opera una metreza sin bien de sol los demonios metreza demonios de alta jerarquía te están hablando pero hay otro que lo pone porque tiene los dientes malos y se lo pone para que se lo arregle y después que su diente está bien arreglado ellos se lo quitan yo digo que así no es pecado si se lo pone para poder arreglarse los dientes y después se lo quitan yo conozco personas que tienen ocho años con frenillos no porque ahora tienen su diente perfecto y dicen no yo no me lo voy a quitar porque no oye hay personas que se lo ponen cuando viene a ver para arreglarse los dientes le gusta le gusta le gustó y ya se ve bonito y cuando se mira en el espejo siente como que se ve como atractivo siente como que se ve atractiva hombre yo te lo estoy diciendo porque yo me lo puse yo dije soy yo que estoy mal yo vi tantas cosas yo viví demasiadas cosas y lo que estoy hablando es real porque yo lo viví libreme Jehová venir delante de ustedes decirles que yo viví algo sin yo vivirlo mis familias viven ahí mi mamá cuando me vio con eso oye cuando fue pero Marcia como tú te atreves a ponerte eso tú no sabes que eso lo demonios yo le dije mami cuando viene a beso yo porque yo vi demasiadas cosas raras por ahí dice mi mamá no tú viste no yo también mucha gente ha visto Marcia tú no yo le dije mami cuando viene a beso yo porque yo mucho cristiano y que Dios lo está usando y que cosas pero lo tiene pero que Dios no lo reprende y Dios a mí me reprendió y me lo quitó de la boca porque yo me lo había puesto por lujo cuando yo me lo puse yo me sentía bonita si no cuando yo me lo puse aún en la iglesia yo estaba cuando decían algo para yo reírme yo me reía pero yo me sentía que yo me reía como conquistadora si yo me sentía que yo me reía como conquistadora y entonces inmediatamente yo decía wow yo no estoy bien y cuando yo fui ahora en la madrugada Dios porque es que se despegó como que se va a despegar una vaina que está bien pues tanque por lujo pero que estaban bien no tenía dos días varón y como fue que se me despegó Dios me lo quitó porque hay cosas que no vienen de Dios entonces lo que es pecado ellos lo dicen que está bien y lo que es entonces lo que está bien lo llaman malo y los tatuajes amada ya los demonios usted llegó a ver el demonio con tatuajes mira o personas con tatuajes yo te voy a decir algo los que son impíos que se tatuaron ellos no sabían inmediatamente que ellos vienen al evangelio acuérdate que la palabra de Dios dice que todo nuestro pecado está condenado en la carne y han dicho que todos esos demonios están condenados entonces porque dice que todos los pecados están condenados ahí en la carne entonces está esa persona sin Cristo afuera y no sabía si tatuase yo pensaba que un tatuaje no era nada y ellos se tatuaban todo su cuerpo cuando vienen a Cristo ya eso se queda en la carne ahora bien ellos lo que no pueden lucirlo deben descubrirse su cuerpo porque hay tatuajes que llaman que son llamativos pero usted sabe que todo eso es provocado por los demonios porque a donde la gente aprendieron eso Dios fue que se lo enseñó usted está viendo en la biblia que los hombres tenían tatuajes hay alguna persona que vieron la cita bíblica donde dice que Jesucristo tenía un tatuaje a la altura del muslo no espérate por favor y ahora yo dije tatuaje que vieron en la biblia no búsqueme por favor por la biblia donde está ese tatuaje por la biblia Dios mío por favor la gente y como que ellos saben que Jesucristo tenía un tatuaje ellos vieron a Jesucristo que ellos vieron que Jesús vieron el cuerpo de Jesucristo que tenía el tatuaje que Cristo tenía un tatuaje no porque a veces nosotros lanzamos con una mancha ahí como que 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 de familiar que tenga un unal o una mancha no significa que Dios se tatuó y a donde Dios iba a ir ese tatuaje a donde fue que Dios se iba a encontrar con eso señores hay cosas que dice dice Apocalipsis capítulo 19 y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de Reyes Señor de Señores tiene escrito Dios tatuaje en su cuerpo entonces están tomando eso ellos están tomando eso según su conveniencia según su carne para ellos tatuarse pero no dice que Dios tenía tatuaje sino en su cinturón tenía rey de reyes y Señor de Señores pero no era que tenía tatuaje la gente toma en la biblia donde a ellos les convenga lo que a ellos no les convenga ellos lo votan tú me estás escuchando y ellos solo están conmigo entonces los cristianos se están tatuando ahora que usted piensa no no si los cristianos se están tatuando tienen que convertirse todos están descarriados dentro de la iglesia bueno si porque tienen que convertirse porque usted no me va a decir a mí que usted es cristiano y usted se va a hacer un tatuaje hay gente que se está haciendo lunes se está haciendo la estrella de David se está haciendo la estrella de David David tuvo estrella ellos dicen que hay una estrella de David ay Padre y Amado Rey de la Gloria pero la representa Israel también es que ya Cristo viene ya Cristo viene ya nosotros no vamos de aquí si si ya Cristo viene porque son tantas cosas tú sabes lo que dice la Biblia van a decir que allí está el Cristo no te lleve no vaya el que te la azotea no baje porque están saliendo tantas cosas que son cosas que son errantes por eso nosotros tenemos que encruñar la palabra señores encruñarla los estudios bíblicos es bueno porque para que no nos engañen porque está saliendo tantas cosas que uno no haya porque así me salió uno dice que Cristo tenía mujer gente que dice dice que Cristo dice que sí que hay homosexuales en el suelo pero que Dios reprenda al diablo en el nombre de Jesús la palabra dice que Dios destruyó como sedoma como sedoma en Gomorra porque porque estaban corrompidos estaban hombre con hombre eso es abominación delante de Jehová esos son los demonios mireme el gran principado es el dueño de Haití que le entregaron a Haití pero el dueño de Haití se llama Jehová Dios lo que hace que el hombre está tan ciego que entregó el país a Satana que fue a Danto es el principado que vuelve las mujeres lesbianas los hombres lesbianos y vienen entonces todos los demás demonios se llama Danto que Dios reprenda el que sirve es Danto mireme yo le voy a decir algo no me gusta hablar después que me da vergüenza hay cosas de mí que no me gusta es decir que le pone pluma a los hombres sí pero yo no llegué a vivir no yo no llegué a vivir con mujer no llegué a vivir con mujer o yo yo no llegué a tocar mujer sí pero no yo no llegué a tocar mujer me entendiste no pero sí me llamaban a la atención por ese demonio porque esa esa era yo era reina de banda de San Puel yo era reina de banda de San Puel que Dios reprenda la vieja Marcia y esa demonia ella es reina en el mundo espiritual entonces yo era reina y yo tenía ese demonio había mujeres que yo veía óyeme que me llamaban mire tú sabes lo que llamaban es como si cuando tuvo un hombre que te enamora y yo entendí sí pues que era un demonio que era un demonio porque Dios no hizo a nadie medio doblado Dios no hizo a nadie pájaro pero hay gente que dice que nacieron un cuerpo equivocado no 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 son demonios que están operando en la mente tienen la mente cautiva por demonios por espíritu inmundo toman su mente y le hace creer que nacieron un cuerpo equivocado Dios todo lo que Dios hace lo hace perfecto Dios hizo el cuerpo de la mujer perfecta hizo el cuerpo del hombre perfecto Dios hizo el hombre y la mujer hizo a Adam y a Eva no hizo a Adam con Adam ni Eva con Eva no eso es mentira a donde tú vas a ver dos perros machos cogiendo otro perro es nada más la gente que se están corrompiendo sus naturales yo he visto toros cogiendo otro toro y perros cogiendo otro perro no 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 yo no le he visto un perro cogiendo una gallina se corrompieron los animales también se corrompieron si están corrompiendo porque si varón porque Dios hizo todo bueno Dios no hizo nada malo todo lo que Dios creó lo creó bueno son demonios mira me mandaron un video donde hay hombres que se creen que son bestias que son animales que están caminando que no van a comer arroz pero oye que son que no que fue que son un animal a veces que nacer un cuerpo humano son demonios que cogieron esa mente y se metieron son demonios hay que mira hay que hay que meterse con Dios perderse con Dios para óyeme para ir para decirle a Dios llévame en ese lugar para libertar a toda esa gente que parecen que creen que son animales comiendo ustedes que hierbas yo vi una ahora que se convirtió en caballo y galopea como un caballo como un pony pero no 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 es que no es que escúchame bien es que no es animales es gente di que ahora di que no binario di que no se cocinan di que ni él ni ella di que no binario di que llevenla a ella no es que son demonios demonios que ha tomado el cuerpo esos no son normales lo que está pasando tú puedes entender entonces tú me vas a decir a mí esto que está pasando es normal entonces me vas a decir a mí que el mundo espiritual no es real me vas a decir a mí lo que está pasando es algo normal está rara la cosa óyeme lo que no pasa lo que tú no veías antes usted lo está viendo lo que usted veía en televisor cuando muchacho usted lo está viendo aquí ahora real porque porque el mundo espiritual es real y no está relajando porque el diablo mira al humano como si fuera animal nosotros no somos animales nosotros somos princesas somos príncipes Dios nos hizo como princesa y como príncipes nosotros no somos bestias no tenemos cola ni tenemos pie cuatro patas ni tenemos nada de eso pero hay hombres que tienen yegua y tienen burra como si fueran sus mujeres y sepa yo estar con una mujer mejor estoy con estos animales ¿qué es lo que opera ahí amada? con estos que tienen que tienen atracción hacia los animales es que es un demonio para que su alma se pierde es un demonio ¿cómo tú vas a comparar? el animal señores es una querosidad grande porque el animal se lava no se lava el animal no se baña y como ese hombre tú ves que es un demonio que tenga ese hombre como ese hombre levanta eso y va y coge ese animal Dios mío no, 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 no eso no cabe en mente humana atraparon a un señor ya un poquito mayor con su mujer con una perra dentro de la casa porque oye y cuando lo atraparon se metió debajo de la cama la pobre perrita sin allá ¿quién lo ayude? porque tan maniáticos son demonios que toman la posición del cuerpo del hombre para corrompir le hace ver como si fuera una bestia lo hace ver como mar lo hace ver como no, Dios hizo todo bueno es los demonios que están corrompiendo son los demonios que están trabajando en los cuerpos señores esto es lo que está pasando no es normal son demonios entonces ¿qué pasa? como la gente mucha gente no están creyendo me está escuchando están atando a un gente dentro de su casa porque son incrédulos y como no creen eso es lo que quiere el diablo que no creen esa gente que se acostaba con animales o que todavía se está acostando ¿usted cree que necesita liberación? sí, no uy, un gente un 911 sí oye, me creo es verdad lo que ella dice oye, necesita liberación un gente es un 911 espiritual 911 ¿por qué? porque ya hay demonios ahí hay que darle 911 y hacerle entender que él es humano y necesita buscar de Dios el diablo lo está maltratando señor lo está cogiendo de enfermedades raro ¿eh? porque ¿cómo tú crees con un hombre con un animal que va a coger una enfermedad que tiene la bestia y por eso es que hay tanta gente enferma así porque están viviendo con animales porque se creen se creen que son animales y no lo son son gente seres humanos Dios hizo seres humanos Dios hizo Dios hizo animales árboles ahorita hay gente que sale que es un árbol también no, ahorita sale gente y dice yo soy una flor y se para como una flor y hay que echarle agua todos los días no, créelo va a salir gente así ¿por qué? porque ya está saliendo de todo y hay otro que salió que tiene un fetiche ¿qué tiene un qué? fetiche ¿qué es lo que es fetiche? una atracción o sea una vejiga un globo eso que uno aviente ¿qué es un globo? no, no el globo como que lo satisface sexualmente y ahora se fabricó un asunto un grupo de robots y un grupo de máquinas que son sexuales que Cristo viene varón Cristo viene lo que está pasando no está normal consoladores para hombres la gente no está normal la gente está endemoniado la gente está atado la gente tiene endemoniado hasta por los poros tienen endemoniado hasta por los huesos varón porque ya Cristo viene el diablo está nervioso así es el diablo se está oye se está chocando uno con los otros ya ellos no hallan qué hacer ya ellos no hallan ya ya ni qué van a hacer porque ya Cristo viene mi hermano es tiempo de arrepentimiento es tiempo que acude a Cristo Cristo viene el diablo lo que está engañando te está gustando quítate la venda ven a Cristo que Cristo te ama que tú eres un príncipe tú eres una princesa tú no eres ningún animal tú no eres bestia no tú no eres homosexual usted no es mujer usted es hombre mujer usted no es hombre usted es mujer eso fue si usted se mira con mucho respeto mírese abajo para que usted vea para que usted vea que tú eres una mujer mírese para que tú vea ve que todo lo que Dios hizo lo hizo perfecto hombre usted tiene tallota mírese abajo para que usted vea el diablo te está engañando y Cristo te ama Dios no quiere que tú te pierdas yo no te estoy diciendo eso para yo condenarte no te estoy diciendo eso para que tú entiendas Cristo no quiere que tú te pierdas Cristo quiere que tú acudes al arrepentimiento porque Él no quiere la muerte del impío Cristo quiere que el impío acude al arrepentimiento Cristo te ama Él murió por ti en la cruz del calvario Cristo es lo que no ama el pecado que tú estás practicando pero Cristo ama al pecador ven a Cristo Cristo te mire mire no mire estos grupos cristianos que le están diciendo que usted son hijos del diablo usted no son hijos del diablo usted son hijos de Dios porque fue Dios que lo hizo ahora bien si ustedes quieren convertirse en hijos eh total ven acepta a Cristo como tu único salvador pero usted es creación de Dios porque Dios fue el que lo creó pero Dios Dios no ama tu pecado Dios no ama lo que tú estás haciendo Dios te ama a ti por eso es que Él murió Él llevó tu pecado en la cruz del calvario dicen que tu pecado fuera rojo como como Él lo volverá blanca como blanca de nieve porque Él murió por ti y por mí yo estaba atada yo estaba en los delitos estaba lleno de rincón de odio yo tenía también amalgura vivía confundido ahí en este mundo tan malo eh sufría y mira la carne de gente la sangre de gente ni aunque yo bailaba en San Puel aunque yo me convertía en perro escúchame no me llenaba el vacío había un vacío en mi corazón que no lo llenaba nada había un vacío había un momento que me sentía desesperada pero Cristo llegó a mi vida porque nadie llena ese vacío hay personas que beben romo tienen 5 y 10 mujeres y ellos sienten que le hace falta algo y que te hace falta Cristo ellos tienen dinero tienen cuarto pero no son felices porque sienten un vacío te hace falta Cristo artistas que hacen pacto pues óyeme para poder vender su alma para el diablo que Dios los reprenda y dicen piensa que no hay solución hay solución no hay pacto que Dios no desbarata yo hice pacto y Dios los rompió y hoy yo estoy aquí diciéndote que Cristo liberta y Él sana amén entrega tu vida a Dios y tú vas a ver como el diablo va a tener que correr porque Él te ama lo que pasa es que tú desde que naciste tú fuiste adorador y como el diablo sabe desde nacimiento nosotros somos adoradores entonces Él te está engañando ahí con eso para que tú le cantas en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Espíritu Santo de gloria y Él te está engañando con eso Él te está engañando con eso pero Cristo te ama Él quiere salvarte tú puedes ser un adorador de Cristo ven que Dios puede romper esa cadena ven a Cristo Él dice venir a mí tú el que está cansado y turbado yo pues te haré de cansar usted que piensa que usted es animal mira usted no es ningún animal acepta a Cristo usted va a ver que Cristo le va a volver su memoria normal lo que pasa es que usted no tiene su memoria encima el diablo te tiene tu mente cautiva usted es un príncipe usted es una princesa ¿quién dijo que usted es un perro? usted no es un perro ¿quién dijo que usted es un caballo? usted no es caballo usted no es burro no ve a ver los burros como están amarrados ¿a dónde? es un coso y tienen plumas encima pelo ese como le dicen y tienen cuatro patas tienen pezuña pero tú no tú tienes mano igual que yo tú eres humano tú tienes carne tú sientes si te entran a palo tú vas a gritar ¿por qué tú vas a gritar? porque tú no eres animal y al animal tú le entras a palo grita nada más camina rápido porque no puede hablar pero más tú hablas entonces Cristo te ama Cristo te ama y el mundo tiene que entender eso Jonathan que Cristo lo ama lo que está pasando en el mundo no está normal la gente está mirando esto normal y tienen la venida de Cristo por tendencia no más lleva una gran sorpresa y yo le digo a Dios por favor Dios por favor no permite que yo me quede yo no me quiero quedar quiero escalar con Cristo y unos a otros se entregarán uno al otro y unos a otros se aborrecerán pero ok unos al otro pero no somos nosotros unos al otro se entregarán son los falsos que están adentro que se van a entregar lo que en verdad a mente tenemos la simiente lo que en verdad a mente tenemos esa simiente por dentro vamos a pelear uno por los otros amén amada el tiempo avanzado presiono sus redes sociales y vamos a orar por esa audiencia que está ahí conectada gloria a Dios es tu hermanita Marcia Lorenzo una humilde sierva de Jesucristo amén eh miro de sociales si Marcia Lorenzo Oficial Youtube ah Facebook ya hoy mismo lo vamos a crear no nos vamos a crear ese canal si amén Marcia Lorenzo nos quiere dar su número de teléfono pero gloria a Dios está bien hermano te me lo pide yo se lo voy a pasar si eh no porque tú sabes yo no sé mucho de 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 la va a tener que buscar una secretaria un asistente pero gloria a Dios pues amada vamos a orar por ese pueblo que está ahí y así despedimos ah yo no debe amén gloria a Dios vamos a orar amén vamos a orar y si hay algún hermano o amigo amén que quieren aceptar Cristo que quiere hacer la confesión de fe yo le invito a que haga la confesión de fe conmigo y si hay algún hermano que se sentía que estaba callado y se sentía como que estaba medio débil que ya en su mente verdad estaba descarriado y quiere volver a confesar que confiese esta oración conmigo Señor Jesús en esta hora reconoco que te he fallado que soy pecador pero vengo al arrepentimiento delante de ti Señor perdone todo mi pecado borre todo mi rebelión escribe mi nombre en el libro de la vida no lo borre ni hoy ni nunca jamás ayúdame Señor a permanecer hacerte fiel días y tras días en el nombre de Jesús si hiciste esta oración conmigo esté tranquilito ahí vamos a orar por usted amén Padre amado mira mira Rey de Gloria aquellos hermanos aquellos amigos que hicieron la confesión de fe conmigo Espíritu Santo yo te pido Rey de Gloria que lo cubra papito lindo tú dices en tu palabra que el que te confesare delante de los hombres tú lo confesaré delante de tu Padre Padre sella a los nazarenos de la gloria pon una coversión papito lindo una cobertura Rey de Gloria a donde el enemigo no puede Señor ya prenestrar en ello Espíritu Santo libértalo rompe la cadena hágalo libre Espíritu Santo de toda atadura Espíritu Santo de todo lo que se mueve en su estómago en su barriga y todo Dios mío dardo de brujería en esta hora queda cancelado en el nombre en el nombre de Jesús Padre amado en esta hora Dios también papito lindo te presento los drogadistas los prostitutas los enfermos Dios mío los que tienen cáncer en esta hora los que tienen quíter en esta hora Dios mío yo te pido papito lindo que vengas sanando en el nombre de Jesús venga libertando Padre venga obrando por el poder de tu palabra pasa tu mano Dios sobre ello lo que es tan paralítico levántalo en el nombre de Jesús para que tu gloria sea manifiesta en el nombre de Jesús gracias Señor Amén 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 Bueno Dios le bendiga a todos si ha llegado desde esta parte de esta entrevista te invito a que te suscribas active la campanita le di a la opción todas para que las notificaciones de cada video te puedan llegar les recuerdo que estamos pronto a crear una película estamos trabajando lo más rápido posible para que esto pueda salir así que sin nada más que decir chalón y será hasta la próxima Bye Bye